Esta semana cerró el proceso de zafra en Pérez Celedón con un aumento en la cantidad de toneladas. En el 2017 se obtuvieron 288 mil toneladas y para esta ocasión más de 310 mil toneladas, por lo que también se superaron las expectativas para este año que eran de 300 mil toneladas. Dichosamente tuvimos indicadores muy positivos de acuerdo a las estimaciones. Habíamos dicho que íbamos a moler 300 mil toneladas y terminamos moliendo 300, 10 mil 500, es decir, 10 mil 500 toneladas más de lo estimado. Eso quiere decir que se refleja un indicador de aumento en la producción local, es decir, hay mayor tonelaje por hectárea, eso es bueno. Y eso obedece casualmente a nuevas variedades que tenemos en la región que están rompiendo algunos paradigmas de productividad a nivel de campo. Es decir, estamos pasando de producciones de 65 toneladas a 80, 90, inclusive 100 o más toneladas por hectárea y eso viene a ayudar mucho a la productividad. También se produjeron 25 mil bultos más de azúcar. Y en torno a la producción de bultos, pues es importante porque se produjeron 25 mil bultos más de lo que hayamos estimado y eso es una producción adicional de azúcar que viene a ayudar mucho a los indicadores del ingenio. Entonces, en general fue una zafra muy positiva desde el punto de vista de la molienda, de la producción en tonelaje a nivel de campo y la producción a nivel de bultos de azúcar que supera las estimaciones hechas a inicio de zafra y supera mucho o por mucho la molienda del año pasado, bueno, en torno a esos indicadores. El tener mejores rendimientos también viene a colaborar en la economía del cantón. Y eso nos viene a ayudar muchísimo a los indicadores del ingenio a nivel local, en cuanto a lo que llamamos cuota y extracuota, el tener mayor producción pues también viene a ayudar a los ingresos de los productores, importante, recordemos que representamos, yo siempre lo he mencionado, representamos la masa, una masa importante de productores a nivel nacional, estamos hablando de más de un 40% de la producción nacional. Uno de los problemas que sí tuvieron fue con el clima, ya que se presentaron algunas lluvias. Felizmente culminamos la zafra número 44 del Ingenio General, esta semana estuvo un poco difícil el cierre, el cierre por las lluvias, este año fue un poco atípico realmente porque el inicio de la molienda en enero, aunque la habíamos atrasado ocho días por lo mismo, pensando en las lluvias, enero nos llovió muchísimo y el final de zafra que fue ahorita en abril, pues esta semana terminamos con mucha lluvia, eso nos dificultó mucho la operación, pero felizmente la culminamos. Sin embargo, en Copiagri y RL están satisfechos con los logros alcanzados.